Música Soy el que no te deja en tu sueño, soy el que no te deja en tu despertar Amame como te amo, quiéreme como te quiero, amame como te amo, quiéreme como te quiero Eres la elegida de mi corazón, eres el refugio de mi soledad Amame como te amo, quiéreme como te quiero, amame como te amo, quiéreme como te quiero Raquel eres linda, tienes una suavidad tal vez a Tu belleza se acabía, se machita mi linda Raquel Raquel eres linda, tienes una suavidad tal vez a Tu belleza se acabía, se machita mi linda Raquel Oh Raquel, eres mi vida Oh Raquel, eres mi amor Oh Raquel, eres mi vida Oh Raquel, eres mi amor Me amo mucho Música Así está chico Música 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 Soy el que no te deja en tu sueño, soy el que no te deja en tu despertar Música 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 Raquel eres linda, tienes una suavidad tal vez a Tu belleza, tu belleza se acabía, se machita mi linda Raquel Música 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 Música